Hoy una noticia bien extraña, murió en Japón la mujer más vieja del mundo. La más longeva. La más longeva según el récord Guinness. ¿Cuánto tenía? 117 años. Una viejoca. Eso lo vi en Japón también, un país donde la gente puede envejecer tranquilamente. Acá a los 90 ya están pidiendo que los maten. ¡Matenme por favor! No puedo aguantar más esta mierda. Y andan como hombres ranas con el... A los 117, acá en Chile, con la jubilación de acá. ¡Oh, no, no! ¡Qué tortura! No llegáis ni a la gamba. No llegáis ni a la gamba. No, pero imagínense, si alguien llegara en Chile a los 117 años con la pensión que tenemos, sería como una especie de rama de árbol. Sería como una pelusa, un, no sé, una... ¡Un velador tendría más vida! ¡Un velador! No, oye, y ahí en China también, porque murió la señora, pero queda también el hombre más longevo. Que también es japonés. Que también es japonés y tiene 112 años. 112 años. ¿Era su pololo? No, no se conocieron. No, 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 nunca. Creo que en 1800... No, no, no se conocieron. 1800 se conocieron. Se cruzaron. Pero es una pasada. En la carreta. Bueno, la... ¡Oh, qué feo! Esta mujer de 117 años dejó varios nietos, bisnietos, y una chata llena de caca. ¡Pero, amigo! Esa está dentro de... No, la gente que escucha la radio no entiende por qué yo hago estos comentarios fuera de foco, estos comentarios completamente con el tejo pasado. Y es porque cuando yo digo, y rumbo con los comentarios, la cara de mis compañeros, de qué le pasa a este buen, es genial. Entonces yo disfruto esa cara, y por eso vos sus comentarios. A esta hora... Fue prolálico, si a ustedes les molesta, bueno, cambien la radio, punto. ¡No! 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 ¡No, porque no van a echar! Una pura persona. La mamá de Ledo no está escuchando ahora. Con mi mamá no, weón. Pero si tu mamá no me escucha. ¿Te acuerdas que en el colegio era siempre...? Con la mamá no, ¿eh? Claro. Con la mamá no. Échale lo que quiera ahí a mi papá, pero a mi mamá no. A mi hermana, trátala como quiera. Pero a mi mamá no. No, ya vas a tratar con eso de los ancianos. Guía, la queremos, la queremos. Esa es mi mamá que mandó una vez un WhatsApp porque estábamos tratando a los ancianos como mascota. Y quedó el audio, quedó para la posteridad, la voz de mi madre, que bueno, yo no la llamo de flojera básicamente. Así que es bueno escuchar su voz a través de un audio de WhatsApp. ¡Qué bonito! Oye, 117 años. Aparte, ¿cómo se llamaba la señora? ¿Alcanzaste a tomar el nombre? No, creo que el nombre no era relevante. Debe ser un nombre japonés del tipo Osumi. Y antiguo, man, se me ha olvidado de haber sido como Luna Amaneciendo. Pero eso era el nombre de Abache. ¿No eran de apellido Rosa Meloio? ¿Qué? ¿Por qué dijiste eso, Oscar? ¿Por qué no eran chinos? Ah, estamos con Daniel Bitsch acá. Es caponés, es caponés, es caponés. Ah, no, no eran entonces, no era lo mismo. Bueno, dejó varios nietos, bisnietos, una vida bastante larga. Y dijo que para llegar a esa cantidad de años, ella dormía por lo bajo ocho horas diarias. ¿Ya? ¿Ocho horas diarias? Casi no, como lo normal. Claro, yo duermo seis. Lo ideal, lo ideal. Yo duermo seis. Lo normal yo creo que es menos. Lo normal yo creo que está antes de los seis, siete horas. Exacto. Y lo ideal es ocho. Y lo ideal es ocho. ¿Y tú cuánto dormís? Yo duermo como siete y media a ocho. Ah, igual dormía harto. Sí. Yo veo Fatma Cool y me quedo dormido, hermano. ¿En serio? ¿Veis Fatma Cool? ¿Pero qué culpa tiene Fatma Cool? Estamos averiguándolo, no le puedo contar nada. Es que comía cosas muy, muy sanas, harta fruta y mucho sexo. Ella tuvo sexo, que no lo crean, hasta los 115 años. Hasta los 15 años. ¿Y de ahí le vino la menopausia? No, no, no. La menopausia le vino a los 90 años. Ya. Que es un caso extraordinario. También están los récords guines por eso, como la anciana del mundo y como la señora que le vino la menopausia más tarde de la historia de nuestro país. Claro, porque siempre viene después de los 50, ¿no? ¿Ah? Después de los 50. Siempre está la menopausia. Claro. Bueno, ella tuvo sexo hasta los 115 años, dice. Pero con su voluntad solo tuvo sexo hasta los 80. Así que hay algún nieto. Hasta que se cambió de barrio. Un nieto probablemente la estuvo violando durante 20 años. ¿Vos se abusó? Abusó, abusó de esta abuela japonesa. Abusó sexualmente a ella hasta los 115 años. Y esos dos años ya estuvieron libres de sexo, digamos. ¿Pero va a quedar impune ese nieto? ¿Ah? ¿Va a quedar impune? Bueno, el nieto tiene como 74 años. Pero puede pasar con que no estaba discerniendo. No estaba en sus cabales. Alegó demencia senil. Dijo, si lo he hecho, si lo hice no me acuerdo, pero no es cierto. Y si es cierto no me acuerdo. Acá no se mueve una vieja sin que yo sepa.